Centenares de personas acompañaron a San Andrés de la Palanca, mejor conocido como Santo Domingo de Abajo, quien este 7 de agosto llegó de Ciudad Sandino a la Iglesia Cristo del Rosario. La imagen permanecerá por varios días en la capital. Estamos, verdad, celebrando 93 años de esta tradición. Nosotros aquí en San Andrés de la Palanca, en 1930, Monseñor Félix Antonio Andino llevó esta imagen a San Andrés. El Comité de San Andrés cuenta con 60 cargadores, hasta entregarlo en el Puente León al Comité de Cristo del Rosario. Pago de promesas. ¿Cuántos años tienes que ganar? Aquí dos años. ¿Qué milagro te llevo? Con mis hijas. ¿27 años tengo que andar cargando Santo Domingo? ¿Milagro, tradición? Tradición y promesa. Muchos promesantes y tradicionalistas acompañaron al santo desde que salió de la iglesia San Andrés de la Palanca. Por tradición y devoción. ¿Todo lo tengo bien? ¿Todo lo acompañan? Bueno, lo acompañaré hasta aquí a la alcaldía. Siempre, año con año, hasta un aguante. Pero siempre, bueno, sí. ¿Todo lo más fácil? Sí. ¿Todo lo llegando? Sí. De un cáncer. La imagen de San Andrés de la Palanca retornará a su morada este 20 de agosto. Noticias 12 de Arrentelles.